¿Qué es la Muestra de la Muestra de la Muestra de la Muestra? ¿Qué es la Muestra de la Muestra de la Muestra de la Muestra? Aquí trabajan todo lo que es la parte olfativa, digo esto lo relacionan con la parte olfativa y con las comidas, inclusive acá en la inauguración terminó con una paella en la cual se va trabajando la Muestra de la Muestra a los olfatos y de los olfatos a la comida, hacen una interacción muy linda y muy interesante que realmente llamó mucho la atención, es la primera vez que tenemos un tipo de muestra así y trabajada en este caso con jóvenes como son los alumnos del bachillerato artístico del liceo número uno. No es un trabajo que lleve una jornada sino que lleva varias jornadas. Acá va a estar en exposición durante 10 días, en este momento los televisores están apagados pero en los televisores se van a ir viendo el proceso de cómo llegan ellos a esta muestra y a su vez dejan material para quienes lo visitan que vayan dejando su parecer en esta muestra, en lo que les significa a ellos esta presentación.